Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 9 de junio del año 68 de nuestra era se suicida Nerón, el conocido emperador romano. En realidad, él no se suicida, se hace acuchillar por su secretario y esclavo, Epafrodito, porque ha habido un golpe de Estado promovido por el Senado con el apoyo de buena parte del corrompido ejército romano y lo están persiguiendo y están a punto de capturarlo y asesinarlo. Y por eso, entonces, se suicida de esta manera indirecta. Nerón es un emperador romano aparentemente muy conocido de todo el mundo. Todo el mundo cree conocer a Nerón, pero realmente la gente no conoce realmente a Nerón. Nerón ha sido presentado a lo largo de casi 2.000 años como un loco, un criminal y un monstruo espantoso. Eso es obra fundamentalmente de los autores que describieron interesadamente y sesgadamente la vida de Nerón. Por un lado, los autores romanos son Tácito, Suetonio, Dion Casio, tres historiadores romanos. Los dos primeros escriben 50 años después de muerto Nerón y el otro escribe 150 años después de muerto Nerón. Pero no es que escriban un poco después, sino que todos ellos corresponden a los intereses, defienden los intereses de la aristocracia romana, del senado romano, que fue enemigo de Nerón y que contribuyó a crear esta figura absolutamente negativa de Nerón. Aparte de ello, también la historiografía cristiana, Tertuliano y Eusebio, ese gran mentiroso que fue Eusebio, contribuyeron también a crear la figura del monstruo Nerón. Hoy, no digo hoy en estos días, sino desde hace medio siglo por lo menos, se vienen haciendo investigaciones que tratan de aclarar las cosas y desmontar algunos de estos mitos en lugar de seguirlos repitiendo. Dos de ellos son particularmente, dos de esos mitos que se puede decir que se han derrumbado para los historiadores, no para el público general, son uno, el del incendio de Roma. Es decir, Nerón, un gordo barrigón tocando una lira viendo el incendio de Roma, cómo se destruye la ciudad que él mismo ha quemado para después echarle la culpa a los cristianos. Y el otro mito que se ha abandonado, bueno, que es en sí un mito, pero que de alguna manera fue identificado con él, es el mito de que Nerón era el anticristo. El anticristo, el primer anticristo, mito construido por la Iglesia Católica, asociado con la cifra de la bestia, el apocalipsis y todo ese tipo de cosas, para acusar a Nerón no solo de haber quemado a Roma, sino de ser el primer gran enemigo de los cristianos. No es que Nerón no haya perseguido a los cristianos, hubo una cierta persecución a la raíz del incendio de Roma, del cual se le echó la culpa a los cristianos y evidentemente hubo una persecución allí, pero no que Nerón hubiese quemado a Roma para justamente después echarle la culpa a los cristianos. El hecho es que la vida de los emperadores romanos no era precisamente una vida de mera dulzura, era una vida donde había mucha violencia, donde había muchos crímenes que generalmente siguen siendo crímenes que asocian a la política, que se asocian a la política sobre todo cuando se trata de poder absoluto y de monarquías. O sea, no solo los romanos sino diversos reyes y emperadores muchísimos más modernos han cometido una serie de crímenes para mantenerse en el poder, para reprimir a los que compilan contra ellos y todo lo demás. Nerón no fue una excepción. Lo que ocurre es que hay una actitud absolutamente hipócrita de la iglesia católica porque la iglesia católica que destaca los crímenes de Nerón y engrandece los crímenes de Nerón para condenarlo es la misma iglesia católica que oculta los crímenes de Constantino que cometió crímenes muy parecidos a los crímenes de Nerón pero era amigo de la iglesia y por tanto la iglesia silencia esos crímenes y hasta llegó a santificarlo a lo largo de la Edad Media. El hecho es que Nerón llegó a ser emperador por circunstancias muy casuales porque él era sobrino del emperador Claudio que a su vez llegó a ser emperador por la muerte de Calígula. Claudio tenía un hijo con su esposa Mesalina un hijo llamado británico pero era un hijo muy pequeño y Claudio hace matar a su esposa Mesalina porque estaba conspirando y se casa con la madre de Nerón que es viuda Agripinila y Nerón pasa a ser entonces por ser mayor que británico el heredero del imperio cuando muere Claudio en el año 54 Nerón pasa a ser emperador siendo un muchacho de 17 años. La historia misma muestra que Nerón los primeros años de Nerón demostró ser un individuo bastante moderado bastante equilibrado seguía las enseñanzas de sus maestros que fueron Burro y Séneca y tuvo una política bastante de equilibrio para el imperio romano. Una de las cosas que hizo fue rebajarle los impuestos que afectaban a los sectores populares cosa que ya empezó a malquistarlo con la aristocracia con la minoría que controlaba el Senado que empezó a conspirar también contra él. Además Nerón tenía una forma de vida que atraía mucho al pueblo era un hombre bien simpático es cierto que tocaba la lira componía poemas probablemente muy malos que los premiaban porque él era el emperador participaba en los juegos de gladiadores participaba en las carreras de carro lo cual le daba una gran simpatía en el pueblo pero la aristocracia lo despreciaba porque eso no eran cosas que debía hacer un emperador romano. En la última etapa de su vida Nerón por supuesto se hizo se corrompió se convirtió en un personaje mucho más agresivo y entre los asesinatos que llegó a cometer estuvo el de su propia madre porque estaba conspirando contra él también fue el responsable de la muerte del suicidio de Seneca su antiguo preceptor o maestro pero realmente Seneca además era un filósofo estoico muy reconocido era además un conspirador porque estaba conspirando para derrocar a Nerón y encima de eso era un ladrón porque estaba acusado de haber robado al erario público así que no fue por filósofo estoico que Seneca fue obligado a suicidarse sino por ladrón y por conspirador el hecho pues entonces es que Nerón siguió conservando a pesar de estos crímenes un gran prestigio popular incluso después del incendio de Roma Nerón fue de los que ayudó a los damnificados por el incendio abrió las puertas del palacio sacó recursos del emperador para alimentar y alojar a la población es decir siguió conservando su apoyo popular sin embargo la aristocracia que lo odiaba que tenía problemas con él el senado fundamentalmente organizaron una conspiración más para derrocarlo sobornaron una parte del ejército y esa conspiración obtuvo éxito hasta el punto de que se obligó entonces a Nerón a suicidarse con relación finalmente a lo que es la vida de Nerón que yo he tratado de sintetizar aquí atropelladamente en unos pocos minutos hay muchas dudas hay muchos conflictos hay muchas cosas difíciles de aclarar pero en todo caso si algo que está claro es que Nerón no fue el que quemó Roma y que habrá que olvidarse de esas imágenes que todos conocen de un gordo barrigón comiendo uvas tocando la lira y mirando el incendio que produjo que es lo que nos mantiene todavía vivos la iconografía cristiana las películas de Hollywood y las tiras dibujadas de Asterix de Asterix de Asterix con este programa PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura La Estancia La Estancia